Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca, otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras allí yo estaría. Pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo. Tengo, tenlo por seguro, que si me lo pides, volveré atrás hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras allí yo estaría. Pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca. Que a ti olvidarte nunca. Nunca.